LUMIX GH7 o LUMIX S5 II X entre estas dos cámaras cuál es la opción más recomendable bueno déjame que te lo cuente tanto la GH7 como la LUMIX S5 II X son dos de las últimas propuestas de Panasonic dos cámaras estupendas tanto para fotografía como para vídeo y que puede que te hagan dudar entre cuál sería el modelo idóneo que deberías de comprar bueno vamos a empezar por lo básico si ya tienes cámaras con sensor micro 4 tercios lo lógico es apostar por la GH7 porque porque ya tienes todos esos objetivos y te va a resultar mucho más sencillo simplemente actualizar el cuerpo de cámara por el contrario si vienes por ejemplo de una S1H o una S5 y tienes objetivos con montura L la S5 II X sería la opción bueno pues de primera básica pero supongamos que no supongamos que tienes que elegir entre una u otra que tienen en común y que tienen de diferente a nivel de calidad de imagen y color ambas propuestas te van a ofrecer resultados espectaculares ambas te permiten grabar en formato VLOG para tener una mayor capacidad en postproducción para corregir el color y hacer con la imagen prácticamente lo que quieras pero eso sí la GH7 tiene la ventaja de que cuenta con el modo ARRI LOG es decir vas a poder igualar el color de la GH7 con una cámara de ARRI de una forma mucho más rápida y sencilla lo cual para determinados profesionales con un nivel de producción mucho más exigente puede ser interesante porque esta GH7 es más fácil por ejemplo de colocar en determinadas situaciones que una ARRI y además es mucho más económica por lo cual en el caso de que ocurra algo la pérdida no es tan grande en cuanto a resoluciones ambas cámaras son prácticamente idénticas permiten capturar vídeo en 5,7k con el formato incluso open gate aprovechando todo el sensor permiten también 4k 1080 y dentro de estos diferentes de estas diferentes resoluciones podemos ajustar diferentes calidades pudiendo llegar a una profundidad de color de 10 bits 422 y con diferentes tasas de fotogramas para poder hacer incluso cámara lenta en 5,7k llegaríamos a 60 frames por segundo en 4k a 120 frames por segundo y en 1080 a 300 frames por segundo respecto al sistema de estabilización una de las características claves de panasonic en ambas cámaras funciona muy bien pero sí que es cierto que en la GH7 al tener un sensor micro 4 tercios mucho más pequeñito que el full frame la estabilización creo que está ligeramente mejor conseguida aún así con ambas cámaras vas a poder grabar con cámara en mano y conseguir unos resultados bastante fluidos al igual ocurre con el sistema de autoenfoque ambas cámaras tienen ese nuevo sistema por detección de fase que ha introducido panasonic y que las equipara con las mejores propuestas del mercado por lo que ese problema de que el foco se pudiera ir con estas nuevas cámaras ya no ocurre en cuanto a tipos de archivo tanto la s5.2x como la GH7 te permiten capturar vídeo en formato pro red raw eso sí en la s5.2x tienes que conectarle una unidad ssd externa a través del puerto usbc sin embargo la GH7 permite grabación interna en las tarjetas de memoria esto tiene su ventaja pero también su desventaja y es que el precio de las tarjetas siempre va a ser mayor en cuanto a esa relación precio almacenamiento que una unidad ssd pero si no quieres tener una unidad externa la GH7 con esta característica de grabación interna se pone un pasito por delante y por último a nivel de construcción usabilidad botonera prácticamente las dos cámaras son idénticas hay ligeras diferencias lógicamente en los diales en alguna ubicación de algún botón en concreto ese doble botón de grabación que tiene la GH7 y que no tiene la s5.2x pero ambas cámaras a mí personalmente me resultan muy fáciles de manejar que son muy personalizables y que te van a permitir trabajar de una forma rápida sobre todo muy cómoda en prácticamente todo tipo de situaciones y da igual si haces fotografía o vídeo en resumen llegados a este punto si tuvieses que elegir o si yo tuviese que elegir entre la s5.2x y la GH7 lo cierto es que bueno la decisión sería muy complicada porque ambas cámaras te van a ofrecer una gran calidad de imagen y unos resultados muy profesionales igual si necesitas una cámara con un enfoque mucho más híbrido que te dé buenos resultados tanto en foto como en vídeo posiblemente la s5.2x me parezca mejor opción pero si estás buscando una cámara 100% enfocada al tema del vídeo creo que pese a tener un sensor micro 4 tercios la GH7 creo que es la opción idónea una cámara muy completa con unas características que son una auténtica maravilla y que creo que para el profesional que le exige el máximo bueno le puede sacar muchísimo partido pero bueno cualquier duda que puedas tener cualquier cosa que quieras saber acerca de estas dos cámaras puedes escribir directamente a camaralia o puedes dejarnos un comentario aquí en este vídeo y te responderemos para intentar ayudarte a decidir cuál de las dos podría ser tu próxima cámara y 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